Por una mujer morena Dios sufro penas de amores La hermosura que ella tiene Es causa de mis colores Su belleza se le envidia La más bella de las flores Voy a maldecir mi suerte Si no logro conquistarla La traigo dentro del pecho Y no he podido arrancarla Por esa mujer morena Mi vida no tiene calma Voy a bajarle una estrella Para ponerla a sus pies A ver si de esa manera Se deja al fin convencer Que así se acaben mis penas Por esa hermosa mujer Voy a maldecir mi suerte Si no logro conquistarla La traigo dentro del pecho Y no he podido arrancarla Por una mujer morena Mi vida no tiene calma Mi vida no tiene calma Por esa hermosa mujer Por esa hermosa mujer Por esa hermosa mujer Gracias por ver el video